Música Jueves 4 de abril donde los bigotes se imponen y el político promedio se comporta como mandril Cuídense de mantenerlas bien cerradas Los mandriles son peligrosos Yo soy Ariana Suárez Yo Valeria Gómez Y yo, Dana Bustamante, bienvenidos a IUNEWS, el noticiero digital de Cato Media, veamos los titulares Habló bigotes, Jaime Nebot dio una entrevista en el programa de Luisa Delgadillo y volvió a insistir en que Topic será su caballo de carreras Ulloa el Pacífico, el expresidente del Consejo de Participación Ciudadana, Hernán Ulloa, se puso homofóbico contra el asambleísta suplente Walter Gómez, máxima evolución Cada vez más afuera que adentro Declaraciones de Baby Torres dejan claro que a Verónica Abad el gobierno la quiere, pero bien lejos de Carón de León Iniciamos con declaraciones de injerencia importante Jaime Nebot, figura preponderante del Partido Social Cristiano y el bigote más imponente del Ecuador, anunció ayer que iba a tener una entrevista hoy Don Mostacho fue a RTS donde Luisa Delgadillo y habló de todo un poco, siendo lo más importante por supuesto lo coyuntural El caso Purga y la relación con su amigo y ex asambleísta social Cristiano Pablo Muentes ¿Qué dijo don Jaime? Esto La señora fiscal de la nación ha hecho acusaciones graves a Pablo Muentes Eso está en manos de la justicia, nadie está por encima de la ley, no vamos, nunca lo hemos hecho a interferir Corresponde a la señora fiscal probar sus acusaciones La verdad uno tiene que saber escoger bien a los amigos, no vaya a ser que después estén haciendo cosas returbias y vayan a relacionarse contigo En todo caso no fue de lo único de lo que habló Nebot, también se refirió a la siguiente elección presidencial e incisió en que Jan Topic sería su candidato Es más, hasta dijo que se reunió con él Hace apenas dos días tuvimos una amplia reunión con Jan Topic Él ha sido claro en su disposición de servir al país a través de una candidatura presidencial Interesante, sobre todo porque Jan Tomislav anda por la suya sin mención al PSC Y hasta ha tratado de evitar cualquier relación pública con el partido Pero esto es Ecuador así que lo más seguro es que hasta las elecciones pasen 80 millones de cosas Y Bolívar ahora mismo termine de presidente ¿Cómo va a financiar las...? Terminó su tiempo Y ahora hablamos de evolución, ya sabemos muy bien que los seres humanos tuvieron una larga evolución Pasando por los Neardentales, los Astrolopithecus y llegando al Homo Sapiens No obstante, a veces queda algún eslabón perdido en el paleolítico que sobrevivió hasta ahora Y tuitea como el ex consejero de participación ciudadana y control social Hernán Ulloa Ulloa quien en su momento ayudó a destituir a la expresidenta del consejo Sofía Almeida Mientras estaba en pleno periodo de lactancia No aguantó que lo usen de ejemplo Y menos que quien lo hiciera fuera el asambleísta suplente Walter Gómez Quien pertenece a la población LGBTIQ+. Esto hizo que Ulloa sacara su cavernícola interno y lo insultara de la forma más impronunciable y homofóbica posible Lo peor es que no me quedan dudas de que lo volveremos a ver pidiendo el voto para algo o alguien El bel perro arrepentido Ahora es momento de hablar de alguien que tiene su trabajo asegurado Así es, Verónica Bat La vice está más afuera que adentro, ya lo sabemos La cosa es que el gobierno está cada vez más verbal al respecto Por ejemplo, el viceministro de gobierno, Esteban Torres Cobo Estuvo ayer en la posta y poco más y dijo que el avero a la campaña no llega ¿La quiere obligar a renunciar? A ver Te lo pensaste, ¿ah? ¿Ah? Te lo pensaste Lo que pasa es que es una situación incómoda, complicada Entonces realmente no sabemos en qué termine ese lebrón ¿Le va a ser un poquito más incómodo tal vez cuando el presidente le tenga que entregar el poder a la vicepresidenta como ordena la ley y la constitución? Sería riesgoso para el país que eso se dé Chuta, Vero Yo que usted me armo un último tour por el muro de los lamentos Agarro mis cuatro cositas Saludo a Tel Aviv Me despido de mis amigos judíos Y armo mis maletas de vuelta para Ecuador Al menos puede sentirse bien de que fue vicepresidenta de la república Aunque más irrelevante que borrero Oye, oye, momento Estoy trabajando en algo aquí, así que... ¡No veo nada! ¡No estás haciendo nada! Ustedes ayúdenos a ser relevantes comentando qué piensan de nosotros y likeando este video Y siempre trátense con cariño, así como este amiguito Un gran abrazo y nos vemos mañana Un amigo es una luz Cada vez más afuera que adentro Y llegando, porque está... Ya, bueno, otra vez Hay un meme que hace... Quizá del gadillo a... ¿Qué? Espérate, no muy rápido O más grandecito ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!